¿Me permite? Sí, claro, adelante Gracias Vení por acá Sí, todo el tiempo Déjala Oye, tómalo con calma, amigo Es una fiesta ¿No estarías bebiendo si hubieras tirado tu dinero en un loco que creías que te daría fama y fortuna? Además del insecto de tu amigo Hoy no, Harry A diario Hasta encontrarlo, las 24 horas ¡Parker! 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 ¡Despierta! ¡Fotografíalos! ¿Crees que te pago por venir a beber champaña? Saca a mi esposa con el ministro Linda corbata Tómanos una con el fiscal ¡Oh! Lindo vestido Ahora una con el alcalde y su novia ¿Esposa? Damas y caballeros Buenas noches El Comité para la Biblioteca de Ciencias de Nueva York se complace en presentar al invitado de honor El primer hombre que ha jugado fútbol en la luna El apuesto El heroico El encantador Capitán John Jameson ¡Ok! ¡Cajos! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es eso? Absolutamente nada Hola Hola Ah, eres tú Escucha, de veras lo siento Pero hubo un inconveniente Ya no te conozco Y no quiero seguir pensando más en ti Eso me hace daño He estado leyendo poesía ¿Eso qué significa? A través de los días, él la veía Diariamente suspiraba con pasión No sigas ¿Te traigo algo? Estoy con John, él me lo traerá ¿John? A propósito John Ha visto la obra cinco veces Harry ha ido dos Tía May igual Mi madre enferma Se levantó para verla Hasta mi padre Fue a los vestidores A pedirme dinero Pero mi mejor amigo Que está tan interesado en mí No puede llegar a las ocho Después de todos estos años Solo representa un asiento vacío ¿Cómo puedes serle leal al hombre araña y no a tu mejor amigo? Lo encontré con mi padre muerto y lo defiendes porque te da de comer Tranquilízate No me empujes Tú no eres mi amigo Me robaste a Mary Jane Y el amor de mi padre Lo dejaste morir No entregaste al insecto ¿No es verdad? ¿Eh? ¿No es verdad? ¿Hermano? ¿Es verdad? ¿O? ¿estás mal ¿E? ¿E? Gracias. Gracias.